Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía cruz y que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agarra. Te voy a ser el lunes 13 de septiembre del año 2021. Y bueno, yo comienzo feliz el día de hoy y la semana porque tenemos un nuevo aliado que además es un aliado que he probado y es delicioso. Se trata de chaguarmas Diana. Es donde como yo comida árabe, aunque no me queda cerca de mi casa porque queda en Kendal. Pues yo con todo gusto siempre hago el recorrido para comer ahí los mejores chaguarmas. La comida árabe de ellos es de verdad. Además, es al estilo venezolano que ustedes saben que es distinta y es mucho más sabrosa. Es a la que estamos acostumbrados. Es riquísima la comida en chaguarmas Diana. Yo se las recomiendo. Tienen que probarla. Queda en Kendal pronto. Ahí tienen ustedes las redes sociales de chaguarmas Diana. Síganlo porque de verdad la comida de ellos es deliciosa y me encanta comenzar la semana dándoles la bienvenida porque es un producto comprobadamente bueno. Y además te quiero hacer la recomendación que siempre hago cuando me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral que te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCEA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que son los que te van a dar ese trabajo estable para que puedas acceder a la certificación laboral. Comunícate con ellos al número telefónico que tienes en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 13 de septiembre del año 2021. Bueno, este segmento, la mitad es entre ustedes y yo nada más, pero después vamos a tener un especialista en el tema que voy a tocar y es Monómeros. Resulta que la presidenta de la Junta Directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, pues hoy renunció. Renunció a través de una carta que le envió a Juan Guaidó, que fue quien la designó en el cargo. Y tienen ustedes la carta que en unos minutos, en unos minuticos se las voy a leer porque es importante lo que dice en la carta. Pero antes de leérselas, voy a hacerme algunas preguntas hacia el aire. O sea, quiere decir que esto se queda así, que esta señora se va con la cabulla en la pata. Porque resulta que después de la renuncia he recibido información sobre el tema. Porque recuerden ustedes, los que no hayan hecho la tarea, háganla, que la semana pasada la superintendencia de sociedades en Colombia intervino Monómeros. La intervino por irregularidades, hagan la tarea porque todo eso se explicó la semana pasada, por irregularidades cometidas por esta señora y todos los miembros de la Junta Directiva de Monómeros. Todos, todos ellos escogidos por el gobierno interino. Esta señora en particular le responde directamente a Leopoldo López. En una oportunidad incluso, hemos mostrado y ya en las redes sociales también eso se ha mostrado profusamente, ella fue la que recibió a Leopoldo López cuando fue a Colombia, la que estuvo como de secretaria llevándole el maletín a Leopoldo López en su gira por Colombia hace unos meses que estuvo Leopoldo allá. Ella, por cierto, que la gente del petróleo como, digamos, como colectivo, que es una organización tan respetada por todos los venezolanos, admirada por todos los venezolanos, debería ser un comunicado con respecto a esta señora, porque esta señora se vendió como gente del petróleo. Ella era, por cierto, una de las que estaba ahí siempre anunciando, actualizando en el conflicto del paro petrolero, actualizando las cifras, etcétera. Esta señora, ese es el aval con el que quienes la quieren defender, pues, ese es el argumento que utilizan para defenderla, que ella fue gente del petróleo, pero no. No es una digna representante de la gente del petróleo, porque se ha portado como una bandida frente a monómeros. Y eso lo hemos comprobado en varios programas de investigación que hemos hecho. Todo lo que hemos dicho aquí ha resultado tan cierto que ahora está en investigación, no solamente por la superintendencia de sociedades en Colombia, sino también por la Fiscalía General de Colombia. O sea, que ya esto es un caso que está en instancias judiciales en Colombia. Ella renuncia y resulta que con la renuncia, ¿qué es lo que sale a la luz? Pues que esta señora, entre un cambio de directiva y otro, que ha habido varios cambios durante la gestión de Juan Guaidó, ella pasó de ser la representante legal de monómeros, pasó nada más a ser la presidenta de la Junta Directiva. Es decir, que no tenía firma como la representante legal. Por lo cual, ella piensa, ella cree que por eso se va a salvar de las investigaciones que se están haciendo y que se va a salvar de responsabilidad, porque si ella no es la representante legal, ella piensa, ella cree que se va a ir con la cabulla en la pata. Porque, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad legal, y sí la tiene. Porque resulta, y por eso es que es tan importante estos programas, por eso es tan importante el periodismo libre, por eso es tan importante la investigación periodística, que a raíz de que se comenzaron a hacer las denuncias aquí en Factores de Poder, en monómeros, los miembros de la Junta Directiva dijeron, aquí todas las decisiones se deben hacer por consenso y se deben firmar las actas. Cada uno de nosotros tiene que firmar las actas, aunque no sean representantes legales, porque, dicho sea de paso, el representante legal se llama Guillermo Rodríguez La Prea. Es el que aparece como representante legal, pero eso no quiere decir que él vaya a... Que, por cierto, hoy leí un chat, y no les voy a decir detalles porque van a saber con quién él estaba conversando, en donde él decía, me dejaron todo el muerto a mí, porque él ha sido también un factor fundamental en toda la corrupción y los malos manejos en monómeros. De manera que ahí todo el que estaba presente cuando se hicieron decisiones, incluyendo Lion Street, que es el punto de investigación judicial jurídico que está en la fiscalía, todos los que firmaron las actas, todos son responsables. Así que Carmen Elisa Hernández podrá renunciar, se podrá cambiar el nombre, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad de ella está ahí y va a tener que responder por todos los malos manejos. Porque es que además a esa señora hay que investigarla también aquí en Estados Unidos, porque ella, y eso también se denunció aquí, vino en calidad de presidenta de la Junta Directiva de Monómeros, ella vino aquí a Estados Unidos a la empresa Neutron, se llama Neutron, Nitron, se llama la empresa, eso también se denunció aquí, lo denuncié yo, vino a la empresa Nitron que funciona aquí en Estados Unidos, acompañada de Jorge Pacheco, que es otro de los delincuentes que está metido ahí en monómeros, a pedir comisión por otorgarles un contrato. Eso es un crimen aquí en Estados Unidos y ella lo cometió aquí en Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos, de manera que ella también es responsable por delitos cometidos aquí en Estados Unidos. Y todas estas denuncias se hicieron aquí y Juan Guaidó no movió un solo dedo para corregir eso, más bien vinieron las descalificaciones. Hasta el momento que estamos haciendo este programa, Juan Guaidó no ha dicho ni media palabra de la renuncia de esta señora. Ahora surge una alternativa que presenta Julio Borges, que dice, vamos a buscar, y yo creo que producción lo tiene, la publicación de un periódico en Colombia, plantea transferir monómeros a un fideicomiso. Y la nota de El Heraldo dice lo siguiente, la oposición venezolana plantea crear un fideicomiso para transferir a la empresa agroindustrial Monómeros, así como otros activos estatales en el exterior, con el fin de protegerlos de Nicolás Maduro y de los acreedores internacionales. Bueno, a este señor, a Julio Borges, porque todas estas cosas pasan en Colombia. Julio Borges, ustedes saben que está en Colombia. Aquí todas estas marramusias se han cometido en territorio colombiano. E Iván Duque los ha protegido allá, que es el presidente de Colombia. En esa directiva queda todavía, todos los representantes de los partidos están ahí. Está Luis Hurtado, que es de Primero Justicia. Está Jean Paul Dugarte, que es de Acción Democrática. Está Fernando Paredes, también de Acción Democrática. Nelson Larroca y Guillermo Rodríguez La Prea, de Voluntad Popular. Y todos le responden a Tobías Carrero, que es el que está esperando ahí como caimán en Boca y Caño, a que Monómeros no valga nada y comprarlo, junto con Alberto Federico Rabel. Y bueno, Julio Borges, como que está en la jugada, que está proponiendo el fideicomiso. Señora, repito, porque hay mucha gente que dice, bueno, renunció y se lavó las manos. Bueno, no, eso no es así. Esta señora es responsable, igual que el resto de los miembros de la Junta Directiva, que ya se los mencioné. Porque además me dicen que esta semana todos ellos, Luis Hurtado, Jean Paul Dugarte, Fernando Paredes, Nelson Larroca y Guillermo Rodríguez La Prea, piensan renunciar. Así facilito, no, me voy, chao. Robé, repartí aquí, me corrompí, acabé con la empresa y ahora me voy. Eso no es así, eso no es así. Y en unos minuticos vamos a conversar con una persona que nos va a explicar. Ya lo tuve la semana pasada, por cierto. Él fue superintendente de sociedades en Colombia y sabe exactamente qué es lo que puede ocurrir con este nuevo escenario. Francisco Reyes Villamizar va a estar con nosotros, pero antes ya producción lo está llamando. Voy a leerles la carta de, esta señora es una bandida, esta señora, y se los dije desde que fue y presentó la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional que presidía Juan Guaidó, se los dije, y vinieron los periodistas de Juan Guaidó, por cierto, al día siguiente que se hizo la denuncia aquí, a entrevistar a esa señora para que se lavara la cara. Todos son cómplices, para que sepan, todos son cómplices de lo que está ocurriendo en Monómeros, que es una empresa tan importante para Venezuela y para Colombia. La carta de ella se la envía a Juan Guaidó, que por cierto, esta es una de las irregularidades, porque ella tenía que haberle enviado la carta a la junta directiva. Y no lo hace, sino que se le envía la carta a Juan Guaidó, precisamente porque ella, ella, en su estrategia de lavarse las manos con todo esto, no fungía como la representante legal, pero era la que manejaba todo y la que obedecía a las órdenes de quienes quieren comprar Monómeros a precio de gallina fraca y que están encabezados por Tobias Carrero. Ahí está Manuel Rosales y está Alberto Federico Rabel, para que sepan. Bueno, la carta dirigida a Guaidó dice, por medio de la presente comunicación, le informo mi decisión irrevocable de poner mi cargo de presidente de la Junta Directiva de Monómeros a su orden a partir de este momento, debido a que me encuentro en absoluto desacuerdo con la posición adoptada por la Gerencia General y demás miembros de la Junta Directiva frente a la resolución de controles pedida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la cual se constituye como el único mecanismo para proteger a Monómeros y permitirles superar la grave situación en la que se encuentra y muchos otros aspectos relacionados con las decisiones administrativas. Considero que con esta acción de contravenir la resolución de la Superintendencia de Sociedades se arriesgan más de 600 empleos directos y más de 1.000 indirectos que hacen parte de la operación de Monómeros, al generar gran desconfianza en los proveedores de materia prima que apalancan los procesos de la compañía y se hace evidente un enfrentamiento contra el Estado colombiano quien ha brindado su apoyo incondicional al gobierno interino que usted lidera. Me comprometo durante la presente semana a cubrir los procesos administrativos y jurídicos que correspondan para formalizar esta renuncia ante los órganos legales en la empresa y ante Colombia. Acordialmente, Carmen Elisa Hernández de Castro y ahí coloca la cédula de extranjería que es 518850 porque recuerden que ella es una venezolana viviendo en Colombia. Y esto que ella dice aquí, que ella, todo eso lo vamos a conversar con Francisco Reyes Villamizar, ahora que ya producción lo está llamando, que ella dice que se encuentra en desacuerdo con la posición adoptada por la Gerencia General de contravenir, eso vamos a preguntarle al señor Reyes Villamizar ¿de qué se trata esto? Porque contravenir significa responderle. Pero además ella dice que es la única manera de proteger a monómeros y permitirle superar la grave situación en la que se encuentra. Y ella, ¿desde cuándo reconoce que monómeros está en una grave situación? Si ella fue la primera que dijo que monómeros estaba ganando dinero, había superado todos los récords habidos y por haber. ¿Cuál es la grave situación? Ya tenemos la comunicación con Francisco Reyes Villamizar que fue superintendente de sociedades en Colombia. Muchas gracias señor Reyes Villamizar por habernos atendido nuevamente el día de hoy a pesar de que lo llamamos así como última hora. Pero hay términos y cosas jurídicas que están ocurriendo con esta situación que yo prefiero que sea usted quien las aclare y las explique. Gracias de verdad por atendernos. Patricia, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer estar acá. La renuncia de Carmen Elisa Hernández. Ella era la presidenta de la Junta Directiva. Ella fue seleccionada para el cargo por Juan Guaidó. Ella le renuncia a Juan Guaidó. Es un dato importante que me dicen que tiene que ver con el tema que quiero tratar con usted porque ella no le renuncia a la Junta Directiva sino que le renuncia directamente a Juan Guaidó. Y es que lo que ocurre aquí es que ella no era representante legal reciente porque hubo una transición y en esa transición ella dejó de ser la representante legal. Eso lo expliqué antes de que usted entrara con nosotros en la entrevista, ¿no? Entonces, ¿esta renuncia la exime a ella de las responsabilidades que puedan encontrarse en la investigación que está haciendo la superintendencia de sociedades en Colombia? Bueno, Patricia, lo primero que hay que sostener es que la renuncia me parece a mí que está mal presentada porque la renuncia no se presenta ante el presidente Guaidó aunque el presidente Guaidó sea el representante de las acciones de la República de Venezuela que es el accionista controlante o único de esta sociedad. La renuncia ha habido presentarla a consideración de la Asamblea General de Accionistas que es la autoridad que designa la Junta Directiva. Es decir, es como si uno renunciara ante el dueño de la compañía y no ante la compañía misma. Y la compañía para eso tiene unos órganos sociales. Esos órganos son los que deciden cómo funciona la sociedad. Y en este caso específico la sociedad tiene representante legal, Junta Directiva y Asamblea. Cuando un miembro de Junta Directiva renuncia lo hace frente a la Asamblea General de Accionistas. Pero bueno, al margen de ese tecnicismo que yo creo que se puede corregir fácilmente convocando a la Asamblea, lo cierto es que la renuncia es bien curiosa y tiene características bien interesantes porque si ustedes la miran con cuidado van a encontrar que ella más o menos renuncia porque se opone a los recursos que se presentaron contra la resolución que decretó el control por parte de la superintendencia de sociedades. Es decir, da a entender que está en desacuerdo con que la compañía quiera rebatir o quiera estar en contra de la decisión de la superintendencia de declarar a la sociedad en control. Lo cual ya también muestra una actitud un poco extraña porque normalmente las sociedades que son sometidas a control pues interponen recursos contra la decisión. Estar en control no es una situación muy agradable y normalmente, y es además un derecho de las sociedades, la sociedad que entra en situación de control presenta un recurso de reposición y trata de demostrar que a pesar de lo que dice la superintendencia, la situación no es tan crítica, no es tan dramática, no es tan difícil como se piensa. Y en segundo lugar, la señora Hernández pues también da un mensaje que es bastante extraño y que no me parece muy acertado y es que la superintendencia es la que va a salvar a la entidad, es la que va a salvar a Monómeros, la que va a salvar a la compañía. Y yo creo que le está atribuyendo unos poderes a la superintendencia que no tiene. La superintendencia trata de monitorear la actividad de la compañía, por eso decíamos en el programa anterior que lo que hace la superintendencia es pedir un plan de mejoramiento o tratar de acompañar a la sociedad y tratar de que mejore su situación. Pero la superintendencia no tiene herramientas para salvar a una compañía, tiene herramientas para disciplinar o para castigar o sancionar a quienes sean responsables de actuaciones ilegales, a no malas a la ley. Pero en la carta se dice que la única forma de salvar a la compañía es mediante una intervención de la superintendencia, lo cual me parece excesivo, le otorga a la entidad unas facultades que realmente no tiene y que desde luego son ilusorias. Y a uno le da la sensación en alguna medida de que es una forma como de salir del problema o sacarle el quite a este gran problema que se está presentando en esta compañía. Es decir, ¿ella podría salvarse de alguna investigación que tuviera relación con su función dentro de Monómeros? ¿Con esta renuncia? Pues no, realmente tampoco, porque para lo que ha ocurrido hasta el momento en que se le acepte la renuncia, pues la responsabilidad del miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración se mantiene. Es decir, no hay absolutamente ninguna cesación de sus responsabilidades por el hecho de renunciar al cargo de miembro de Junta Directiva. Todos los actos en que haya participado hasta la fecha la hacen responsable, como hacen responsable a todos los miembros de Junta Directiva y al representante legal. Obviamente, si la renuncia es aceptada y ella se retira definitivamente de la compañía, hacia adelante, las determinaciones que se adopten, como es apenas natural, no la vinculan, no la comprometen, no le causan absolutamente ninguna responsabilidad hacia el futuro, pero hacia el pasado, todas durante el tiempo en que estuvo en la Junta Directiva. Diríamos que es una forma de parar responsabilidades futuras, pero no sirve para evitar las responsabilidades pasadas en que pueda haber incurrido. La información que yo manejo es que ahora vienen las renuncias de todos los miembros de la Junta Directiva, ¿no? Y eso se quedaría entonces a Céfalo. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues pondría al presidente interino Guaidó en una situación muy complicada, porque si la compañía queda sin Junta Directiva y si más adelante renuncia también al representante legal, pues quedaría prácticamente sin órganos de administración y en esa medida habría que proceder a su reemplazo. En el programa pasado, Patricia, decíamos que la superintendencia puede eventualmente nombrar administradores, pero muy rara vez lo hace y lo hace solamente en subsidio de las facultades que le corresponden a los órganos sociales. Me explico. El nombramiento de Junta en Colombia, como en la mayoría de países, le corresponde al órgano de dirección de la compañía, que es la Asamblea. La Asamblea debe reunirse y nombrar una Junta Directiva nueva y esa Junta Directiva nueva, si lo estima pertinente, nombrar a un nuevo representante legal o ratificar al que se encuentra en la actualidad. Si eso no ocurre y la sociedad queda en una situación de interinidad, queda céfala, queda en una situación de vacancia indefinida, pues es muy probable que la superintendencia tenga que intervenir y nombrar administradores, pero insisto, muy rara vez lo hace y por eso aquí se pone, pienso yo, al presidente interino Guaidó en un predicamento complicado que es definir rápidamente si todos renuncian, a quién va a nombrar, en qué condiciones y cuándo. Yo particularmente creo que nadie le va a aceptar el cargo porque, y aquí entramos en el plano político, él no va a colocar a nadie ahí que no le responda políticamente, de manera que una persona que acepte ese cargo lo aceptaría, digo yo, con la condición de poder decir todo lo que ha encontrado que es irregular y pues actuar autónomamente. Yo creo que Guaidó no va a nombrar ahí a nadie que quiera actuar autónomamente porque entonces va a tener que decir todo lo que la junta directiva anterior hizo o dejó de hacer. Claro, la compañía no está obligada a tener directores independientes y normalmente el que controla, el mayoritario, nombra personas que le reporten directamente. Más en este caso, por haber consideraciones políticas tan importantes, pues es evidente que los que se nombren van a tener que estar alineados con las políticas, con las ideas y con el movimiento del presidente interino Guaidó. De modo que va a ser difícil e indudablemente conseguir el perfil, habrá que esperar. Ahora bien, lo que es más importante es el representante legal. La junta directiva desde luego es muy importante porque es la que define las políticas administrativas de la compañía, pero quien hace presente a la sociedad en sus relaciones con terceros, en los contratos, en las negociaciones que tenga, en el pago de los servicios, en todo, es el representante legal. Aquí lo llamamos gerente o presidente o director general. Ese es Guillermo Rodríguez La Prea. Exacto. Mientras él no renuncie, pues la compañía puede mantener una cierta estabilidad aunque ciertos miembros o todos renuncien a la junta directiva. El problema es si renuncia el representante legal porque ahí sí la compañía queda en una situación muy complicada. Ahora, la ley colombiana es muy previsiva en este tema. Él dice que el representante legal no puede renunciar así de un día para otro. Mientras no se inscriba y registre el nombramiento de una nueva persona, el que está inscrito sigue actuando, sigue en sus funciones aunque haya renunciado. A pesar de que hay una jurisprudencia de la Corte que dice que después de dos meses si no le aceptan la renuncia ya se puede ir, la verdad es que mientras no nombren a alguien, él sigue en funciones y sigue respondiendo por toda la operación de la compañía. Entonces, tampoco es que el hecho de que, por ejemplo, empezaran a renunciar paulatinamente todos los miembros de la Junta paralizaría automáticamente la compañía. Hay un compás de espera, hay un tiempo que está dado por la permanencia del representante legal y repito, en caso de que renuncie, mientras no se nombre su sucesor, sigue figurando como el representante legal inscrito y consecuentemente quien va a seguir representando a la compañía en sus relaciones con terceros. Entonces, la situación tampoco es de un día para otro que se va a desenvolver. Más interesante, diría yo, son los términos de la carta y la idea de la señora Hernández en el sentido de que la sociedad solamente puede salvarse porque creo que usan una expresión parecida con la intervención que hace la superintendencia de sociedades. Eso es una jugada, ¿no? En cuanto, y este tema ya tiene que ver con, digamos, con Barranquilla en particular, ¿no? Yo me imagino que en Monómeros hay una situación de inestabilidad ahora que está perjudicando a los trabajadores y sobre todo a las personas que se benefician con el producto de Monómeros que es la mayoría de los colombianos, pues. Sin duda, claro, ¿no? La compañía tiene una importancia enorme en el departamento del Atlántico donde está Barranquilla y desde luego en el país por la producción que tiene que es muy significativa y que además hay una gran cantidad de clientes y de proveedores que dependen de esta compañía. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Habló una voz autorizada, ya yo les expliqué quién es antes y también estuvo con nosotros anteriormente la semana pasada, así que muchísimas gracias señor Reyes Villamizar y seguro lo vamos a seguir molestando. Claro que sí, Patricia, un gran abrazo, saludos a todos por allá. Gracias, bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Gracias. 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 Gracias.